Por Manuel Romero Villasanti Amor de Madre Bueno, entonces, don Manuel Diputado, que me pide mi hermano para cerrar yo mi modesto concurso esta tarde aquí en Ciudad del Este obedeciendo la gentil invitación de mi hermano Lalo estoy con ustedes presentes aquí y me envió una vez más el abrazo para cada uno de los presentes un abrazo simbólico para cada uno de los presentes y les digo, señores, muchas gracias Amor de Madre es el poema que me pide mi hermano es poema que le pertenece a un argentino Martín Castro y dice así rumbo a la comisaría a un criminal lo llevaban las cadenas le apretaban pero aún se resistía todita la gente decía ese no tiene perdón es asesino y ladrón su crimen no tiene nombre hay que lincharlo es un hombre sin alma y sin corazón el guinario cuando llegó el comisario diciendo no hay que tocarlo la ley debe castigarlo y no mitad del camino pero esto ya un cretino que muera la bestia humana gritaban las caravanas que rodeaban al asesino de pronto llegó un anciano padre de aquel homicida diciendo pronto enseguida matenlo por inhumano y levantando las manos medio con asco se aparta por tu crimen que me espanta con todo el odio le dijo no te conozco por hijo que el primer rayo te parta detrás del anciano llegaron los hermanos y sin demostrar sentimiento al ladrón lo insultaron luego con furia golpearon el rostro del criminal diciéndole por tus mal y tus instintos villanos ya no somos tus hermanos maldito albordo infernal por sus hermanos malditos por su padre desdeñado el ladrón acongojado miraba todo con trito luego oyose un grito me dio alguien abriéndose paso y con sentimiento no escaso llega al comisario y le dice ya que el mundo lo maldice yo quiero darle un abrazo y el comisario deteniéndola con fuerza usted no tiene vergüenza de abrazarle a un sanguinario su crimen patibulario no tiene perdón de hijo y la pobre anciana dijo pues yo le doy mi perdón aunque asesino y ladrón señor comisario es mi hijo muy emotivo poema es el que nos ha entregado nuestro leído maestro don Manuel Romero Villafrán como en sus mejores tiempos eso nos demuestra claramente que él sigue estando muy firme en el quehacer artístico tiempo de un edicto de un edicto laico realmente emotivo emotivo momento que estaba pasando y como me quiero afectar de adivinos emocionales que no solamente sabía de esto un poco era predecir pero también al mismo tiempo uno se imagina lo que podría ser este encuentro sencillamente con la presencia de un maestro de un maestro de este tirate don Manuel Romero Villasanti ¿acaso ustedes nos quieren aplaudir más a don Manuel Romero Villasanti? claro que sí y bueno ahora les vamos a presentar un grupo espectacular también nuestro agradecimiento a las guitarras obertenses por estas múltiples colaboraciones que han brindado las tesis artísticas que también con ellos han desfilado por este escenario por las muchas emociones también que hemos vivido gracias al acompañamiento de las guitarras obertenses a los artistas que se han hecho presentes en este escenario en este escenario para mí las guitarras miren